Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Family, Family Docs. Family, que es una tienda online. Family, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es lunes. Uh, tengo que mirar el día del calendario porque no sé ni el día que digo. Bueno, hoy es el vídeo número 4 del reto, del segundo reto de los 30 días. Hola Andrés. A ver si os vais uniendo. Los que os vais uniendo, decidme porfa si se escucha bien y si se ve bien. Hola Jala. A ver que no haya que tocar nada y nada por el estilo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Moisés. Muy buenas. Decidme porfa si se escucha y si... Hola Raceli. Si se escucha y si se ve bien. Hola Janet. Catarina. María José. Muy buenas. Bueno, 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 bueno. Bueno, hoy vamos a hablar... Hola Raceli, ¿qué tal? Buenas Janet, ahí con la manita. Maite, see you soon. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues entonces empezamos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que preocupa muchísimo cuando vais por ahí con los perros y cuando lo que normalmente vuestro perro se pone a jugar con otros perros y parece que todo va bien, pero sube de intensidad y entonces ya cuando sube de intensidad el tema ya no sabemos muy bien cuándo tenemos que intervenir, cuándo no, si tenemos que cortar, si no. Vamos a hablar un poco de cómo regular esta sobreexcitación cuando los perros están jugando. Ah, todo perfecto. Gracias Janet. Hola Belén, Luis. Bueno, luego saludos al resto, ¿vale? Para no perderme. Bueno, este es un tema que preocupa muchísimo porque no solamente pasa con los perros que nos juntamos por la calle o en el parque, en el particular, en la montaña, donde sea, sino también con perros de nuestra propia casa. Tenemos a lo mejor dos, tres, cuatro perros y se ponen a jugar y la cosa se va de madre, ¿vale? No sería la primera vez y no es la primera vez en la que el juego empieza normal, sube de intensidad y la cosa termina mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa sobreexcitación al final hace que los perros tengan una trifulca. No tiene por qué hacer una pelea, pero sí una trifulca, ¿vale? Entonces, ¿cuándo tenemos que intervenir y cuándo no? Sabéis que ellos son mi partidario de dejar que los perros gestionen por ellos mismos las situaciones, siempre con nuestra supervisión, siempre controlando un poco la energía del grupo, ¿vale? Que no se vaya de madre porque es fácil, es muy fácil ver en parques que un perro empieza a perseguir a otro, luego son dos perros perseguiendo a uno, luego son tres perros persiguiendo a uno, luego son cinco perros persiguiendo a uno y entonces ya la hemos liado, ¿vale? Esto al final lo que tiene es que suele llegar a ser un problema y sobre todo cuando se une el efecto manada, que es como se une en varios perros a por una sola presa, ¿vale? Que sería el perro que están persiguiendo. Entonces, eso puede terminar bien, depende del perro que es perseguido o puede terminar mal, ¿vale? Entonces, dicho esto, yo soy muy partidario de dejar que los perros hagan, pero siempre controlando mucho que no se vaya de madre el tema, ¿vale? ¿Cuándo tenemos que intervenir? Cuando digo intervenir no quiero decir parar el juego e irnos con el perro fuera, o sea, de llevarnos al perro de la escena, sino de parar esa energía acumulada o esa sobreexitación que hay con el tema del juego, parar, que los perros bajen de revoluciones y cuando bajen de revoluciones que vuelvan otra vez a jugar, ¿vale? Porque como digo es muy fácil que se vaya de madre. Lo que suele pasar muchas veces es que cuando pasa esto, que es muy habitual, que dos perros o más empiezan a jugar bien, tal, tal, sube, 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 pum, terminan enganchados, ¿cómo termina la cosa? Que las respectivas personas se paran a los perros, los perros en ese momento están muy excitados y se llevan a los respectivos perros, cada uno para un lado, e incluso se los suelen llevar del mismo parque, ¿no? En plan, estás peleado, como un niño pequeño, ¿no? Estás peleado, nos vamos del parque. Vale, eso para mí es un grave error porque lo último que han hecho estos dos perros ha sido engancharse, sobreexcitados, con lo cual la próxima vez que se vean posiblemente sigan teniendo esa asociación negativa con la que se han ido, ¿vale? Además de que para mí no es nada bueno el irnos de este espacio que es un espacio que tiene que ser de juego, que tiene que ser de armonía, que tiene que ser de socialización y de interacción entre los diferentes perros que hay en el parque con algo negativo, con algo sobreexcitante, con algo que, uh, voy allí, me voy a pelear, ¿vale? Tenemos que mantener a nuestro perro siempre en un perfecto equilibrio. Cuando digo en un perfecto equilibrio no me refiero tampoco a que nuestro perro sea un muervo, ¿vale? Y que vaya allí simplemente a mirar mientras come palomitas. No. Sino a... Sabéis la importancia que yo le doy al tema de la gestión emocional, tanto nuestra como del perro. Entonces, es muy fácil que se desmadre todo, pero es muy fácil controlarlo, que poco me gusta esta palabra de controlar, pero sí que es fácil controlar la parte nuestra en cuanto a regular la intensidad del juego. ¿Significa no se pueden excitar mientras juegan? Sí, se pueden excitar mientras juegan. Evidentemente, un juego siempre va a tener un nivel de excitación. Es imposible que jueguen sin excitación. Un poquito siempre va a haber, ¿vale? Y que se puede haber bastante. Pero una cosa es eso y la otra cosa es la sobreexcitación. Y eso es muy fácil verla. Ya cuando tú ves a los perros jugar y dices, ah, qué guay, y de repente ves que la cosa sube de nivel y dices, ya no es tan guay. Y entonces ahí es cuando nosotros tenemos que parar, que poner orden, digamos un poco. ¿Cómo aconsejo hacerlo yo? Uno, sin emitir voz ninguna, ni mucho menos chillar, ni para, ni pompo. No. Con total normalidad nos acercamos a los perros, los paramos en movimiento, en plan, tío, descansa. ¿Vale? No nos falta ni que nos lo llevemos, porque están jugando, no están. Si hemos llegado antes de que se arme la trifulca, digamos, simplemente están jugando, pero a una intensidad que puede derivar en algo peor, ¿no? Entonces, simplemente paramos, aguantamos, pero de forma todo esto muy relajada, muy integrada en ti. No poniéndote nerviosa porque no, o nervioso. Porque no tiene que ser una situación negativa. Simplemente es vigilar que esto que ha empezado bien, no termine como el resuelo de la aurora, ¿vale? Entonces, cogemos, paramos a los perros, dejamos que bajen las revoluciones suyas, entonces, ellos estarán, como estarán cansados de jugar, pues dejamos así descansar un ratito. No hace falta ni que le diga, ni que se siente, ni que se tumbe, ni quieto, nada. No hace falta que tú le digas absolutamente nada. No tiene por qué haber ningún tipo de control a nivel verbal. Simplemente es baja de revoluciones a nivel, o sea, tú a nivel mental es baja de revoluciones y cuando bajas de revoluciones, simplemente te dejo otra vez seguir con el juego en el que estabas, pero a otro nivel. Entonces, volverán a jugar, pero ya no partirán de la sobreexitación, sino que partirán de un nivel más bajo. Y aquí pueden pasar dos cosas. O que sigan jugando, o que al bajar de las revoluciones, cuando tú vuelvas otra vez a dejarlos a su aire, cada uno de ellos se vaya a un lugar diferente, si uno se ponga a oler, el otro no sé qué, ¿vale? Porque al haber bajado la intensidad del juego y a ellos haber bajado la intensidad de su excitación, lo que puede pasar es esto, que simplemente dejen de jugar de forma natural, o se pongan a jugar 10 minutos después, o se pongan a jugar justo después, pero aún de una manera mucho más amable y mucho más afable, ¿vale? Entonces, cuando vamos a un parque o cuando nos reunimos con varios perros, no podemos coger, llevarnos al perro, soltarlo y ponernos a mirar el móvil o ponernos a hablar con la gente que hay ahí mientras el perro está a nuestras espaldas que no sabemos lo que está haciendo. Entonces, cuando vamos a un parque, o no da igual, ¿eh? Parque, montaña, lo que sea, pero que hay un grupo de perros, siempre tenemos que estar, como se dice, ojo a vizor, ¿vale? No es cuestión de cortarle las alas al perro, no es cuestión de cortar la iniciativa al perro, no es cuestión de amargarle la vida al perro, o sea, el perro tiene que tener su libertad, tiene que tener su espacio, pero precisamente por eso es imprescindible que el perro aprenda y sepa controlar un poco sus emociones y que no se nos vaya de madre. Insisto, es muy fácil que la cosa se desmadre. Facilísimo. No sabéis cuánto, ¿vale? Entonces, por favor, siempre estar vigilando, pero vigilando en silencio, porque también he visto el lado contrario de un excesivo control. No, no, venga, Toby, tal, no, va, venga, ven, no, por ahí no, venga, va, vete por el otro lado, ay, deja este, tal, no, no, vamos a callarnos en cuanto al perro, puedes hablar con la gente, pero en cuanto a la comunicación con tu perro, déjalo estar, déjalo estar, déjalo que juegue, porque es el que tiene que aprender las habilidades sociales correctas a la hora de jugar con otro perro, ¿vale? Y el hecho del control de la intensidad del juego forma parte del aprendizaje en cuanto a la gestión del mismo del autocontrol, de ese impulso de querer sobreexcitarse, pero lo tienen que hacer ellos mismos, nosotros simplemente vamos a ponerle freno a esa intensidad del juego que vemos que se nos puede ir de madre. Evidentemente, si podemos llegar a ese límite en el que están sobreexcitados, pero todavía no ha habido la trifulca, mucho mejor que si nos hemos dormido y de repente escuchamos y entonces ya se han liado, ¿por qué? Porque cuando se empieza a liar, lo típico, típico, típico es empezar a gritar y tal, y entonces ahí la cosa se complica todo, nos vamos de mala hostia, los perros se van sobreexcitados y ya ven fotos, ¿vale? Entonces, esto lo podemos evitar perfectamente si vemos que nuestros perros se están pasando de la raña en cuanto al juego, tanto a nivel de sobreexcitación como a nivel de abuso, ¿vale? Hay perros que en el juego tienden a abusar de otros perros. Entonces vemos que el otro perro que está siendo abusado, ahora se le llama, se le ha puesto el nombre del bullying, ¿vale? En plan, como equiparándolo al tema del niño, ¿no? Yo no sé hasta qué punto nos conviene poner palabras de cosas humanas a los perros, pero bueno, tenemos que entender el concepto, ¿vale? Hay perros que son abusones y que no dejan en paz a otro perro, el otro perro le está diciendo que no quiere jugar, que no quiere hacer nada, ¿qué tal? Y el otro perro, RQR, RQR, incluso tumbándolo boca arriba o aguantándolo o lo que sea, ¿no? Entonces, llegando a ese momento, cuando vemos eso, cuando llegamos a ese punto, también es imprescindible que actuemos, actuemos, no para, cuando digo actuar, no digo ni para reñir, ni para enfadarnos con el perro, ni nada, simplemente cortar un tipo de reacción que está teniendo o nuestro perro o el otro perro, evidentemente, cada uno tiene que ser responsable de su perro, por lo tanto, si mi perro es el abusado, yo no tengo por qué estar esperando a que tú, el dueño del perro abusador, le dé, pues encenderse la bombilla y actuar, ¿vale? Porque también tiene que partir de ti que tú veas que tu perro está abusando de otro perro y que no lo deja, y que no deja irse, tú ves que hay incomodidad en el otro perro y que no hay manera de que se le salga de él, eso lo tienes que poder ver, ¿vale? Tú no tienes que dejar que tu perro abuse de otro perro, todo tiene un límite, o sea, tiene que haber una libertad, tiene que haber un espacio para el perro, el perro tiene que hacer y deshacer, pero siempre bajo bajo un criterio y bajo unas pequeñas normas de convivencia para que todos estemos en paz con nuestros perros en el parque, ¿vale? Y lo mismo digo en cuanto a cuando tenemos perros, varios perros que conviven con nosotros, ¿vale? Por mucho que sean hermanos o por mucho que sean, que hayan convivido juntos o por mucho que sea uno cachorro y el otro adulto, normalmente suele pasar a veces eso, que tenemos un cachorro y un perro adulto, el cachorro es una máquina de energía y puede ser que incite a todo el rato, a todo el rato, a jugar, a jugar, a jugar, a mejor de una manera brusca con otro perro que tenemos y la cosa también se vaya de madre. Entonces, sobre todo si tenemos un cachorro y vemos que el otro perro no es capaz de parar la sobreexcitación del cachorro, nosotros también tenemos que ayudarle ahí. Insisto, no tenemos que meternos de primeras, tenemos que intentar que entre ellos aprendan el propio lenguaje de ellos mismos y puedan regularlo. Pero en el caso de que veamos que uno de los dos está siendo agobiado y que por muchas señales que emita de incomodidad, de apaciguamiento, de karma, como lo queráis llamar, y que el otro perro no es requer, 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 ahí sí, ahí sí que nosotros tenemos que meternos y poner un poquito de, como digo yo, un poquito de por favor en el sentido ahí, ya, relaja y cuando te relajes volvéis a jugar, ¿vale? O sea, recordar un poco las energías cuando juegan, porque si no, lo que pasa es que luego cuando hay esas pequeñas peleas que han empezado por un juego sano, pero que ha terminado en pelea, luego suele terminar si lo que hacemos justo después de esta pelea, que es lo que siempre decimos, no es lo que pasa en el momento, sino lo que pasa justo después de ese momento, la manera en que tú gestiones el separar a dos perros que se han enganchado o están discutiendo después de un juego sobre excitado, lo que haces justo después de ese momento es lo que va a marcar, uno, la relación entre estos dos perros y dos, la relación también de tu perro con otros perros, ¿vale? Entonces, el hacer las cosas mal en ese momento estamos poniendo leña para fabricar un perro reactivo después, ¿ok? Entonces, vigilamos muy mucho el tema del control de la sobre excitación y de la y de la sobre excitación cuando después, cuando los hemos separado, cuando se han reñido, ¿vale? Insisto, ¿eh? Veo muchas, por desgracia, muchos juegos que terminan en... Es que no, tampoco quiero decir pelea, porque no es tan poco pelea, hay un mosquito en la cámara que luego me dejan como un colador. Tampoco es pelea, pelea, normalmente suele ser más ruido que otra cosa, pero ese ruido también puede hacer pues pinchamientos en las orejas, pinchamientos en los labios, tal y que cual, varios agujeritos y varios piercing sí que pueden hacer, aunque no sea una pelea para matarse entre ellos, ¿vale? Pero no tenemos que olvidar que los perros tienen colmillos y los colmillos hacen daño, ¿ok? Así que lo dicho, espacio, libertad al perro, pero controlemos muy mucho la sobre excitación en los juegos, no nos durmamos, no bañamos a un parque y nos relajemos, tenemos que vigilar muy mucho cómo va la relación de nuestro perro con otros perros y los otros perros con nuestro perro y parar cualquier cosa que veamos que se puede ir de madre, ¿vale? En silencio, con tranquilidad, con calma, porque si tú quieres transmitirle calma al perro, tú no puedes estar como una moto, eso es algo que siempre lo hemos hablado, ¿vale? Lo que tú sientas a nivel emocional, tienes que regularlo muy mucho también si lo que quieres que tu perro es que baje de revoluciones, ¿ok? Y recuerda que tu perro también es tu espejo, Bueno, muchísimas gracias por estar por aquí, vamos a ver quién hay, podéis comentar lo que queráis, vamos a saludar a todas las personas que nos han saludado, a ver, Chimo, buenas, Patricia, Fernando, Ruth, Plácido, Toni, Alcides, Marco, Pablo, Ester, Eustaquio, Marta, Ana, Montse, María Antonia, Concepción, Virginia, Concepción, lo veré luego, muy bien, Milagros, Carlos Alberto, Ester, Anet, Pepe Alicia, hola Ester, Inma, Irma, Natalia, otra Ester, Borja, otra Ester, ¿cuánto es Ester ahí? Francisco, Vi, Beni, Andrea, otra Ester, Iván, madre mía, lo que no veo son los comentarios, ya empezamos con los comentarios que no los veo, ay, 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 yo no sé, vamos a ver, voy a mirarlo en el móvil porque en el portátil no me salen los comentarios, entonces ahora mismo no sé si me estáis hablando o no, ¿vale? Darle a me gusta o a las canzoncitas si queréis porque eso lo que hace Facebook es que lo extiende para a ver si me veo, a ver si me veo yo y si veo el directo. Me lo cachondeo, ¿eh? Que veo ahí cachondeito. Bueno, es que no me salen las preguntas, tampoco sé si hay preguntas, o sea, a mí me sale que hay 14 comentarios pero no los veo. Entonces, ¿será por tecnología? Si no va una tecnología tiene que ir otra. A ver. A pesar de lo mismo no sé si me estáis hablando. A ver. Lo veré luego, vale. Bueno, no sé si tenéis alguna... Estáis muy callados. No me salen las preguntas, ¿eh? O sea, que no sé si es que me estáis preguntando y no me sale o que directamente estáis todos muy callados porque no me salen ni en el móvil. ¿Vale? O sea, que entiendo que es que estáis todos calladitos por aquí. Bueno, pues nada, si no tenéis ninguna pregunta con respecto a este tema, alguna experiencia que hayáis tenido, si no habéis tenido ninguna experiencia de este tipo de los que vais a un parque y tal, se sobreactitan los perros y al final termina en trifulca, pues felicidades porque por desgracia yo sí que he visto en parques. Y luego también está lo típico que si un perro pone la pata encima del otro y el otro se cabrea y la cosa pues puede pues al final puede pasar factura. ¿Vale? Vale, sí que me salen los comentarios en el maíz que me decís que estáis todos muy callados. Sí, sí, muy callados. Ahí estáis y yo no sé si es por ser lunes o porque este tema no os interesa porque no tenéis ningún caso así que queráis comentar. A la serie que explica muy bien. No, no, porque siempre hay dudas y siempre hay comentarios que se pueden hacer. Pero esto bueno, pues nada, yo ya he dicho lo que tenía que decir si no tenéis ninguna pregunta o alguna experiencia que contar pues lo dejamos aquí y nos vemos mañana en el directo. ¿Vale? Yo me voy para la academia que tengo que contestar todas las dudas y por cierto, esta semana día 8 empezamos el curso de trabajando olfato canino. Es un curso bestial, pero bestial. Yo no sé, los que no estéis en la academia yo no sé cómo no os apuntáis porque este curso si ya en la gestión emocional es una pasada. El de lenguaje canino, otra. El de perros reactivos y el de la llamada son brutales. El de trabajando en olfato canino va a ser brutal. Olfato canino me parece que se sobrecita solo con piñas y palos y se ponen a hablar si hay algún perro cerca a veces se sienten ofendidos o no sé y lo intentan morder. A veces a hablar lo que pasa es que si tu perro está muy excitado puede ser que venga otro perro a calmar al tuyo. Eso también es muy habitual y eso realmente es muy bueno. Si el tuyo no se rebota cuando el otro le dice que se calle es algo que es muy, muy, muy bueno que venga otro perro a decirle tío, baja tú también la intensidad y eso es otra cosa. A veces hay perros que son que están tan, tan, tan equilibrados que cuando ven un perro sobre excitado no, no, no. O sea, un perro equilibrado no va a soportar la sobre excitación de otro perro, ¿vale? Y la neurosis de otro perro. Entonces siempre va a intentar ponerse en medio y decirle pues con su energía y su lenguaje corporal tío, ya, hasta aquí, compórtate, baja tu intensidad que entonces nos llevaremos bien. ¿Vale? Que tu perro en ese momento sigue sobre excitado y tal, yo le bajaría un poco las revoluciones. También depende de en qué momento. Hay momentos en que nos interesa que el perro se sobre excite, entre comillas. Es que la sobre excitación, partiendo, ¿eh? De mi opinión que la sobre excitación para mí nunca es buena, una cosa es la excitación y otra cosa es la sobre excitación. Tú puedes excitar a un perro para jugar, tú puedes motivarlo mucho para jugar y la otra y la otra es sobre excitar. Cuando un perro sobre excita está tan subido que no es capaz de pensar en hacer las cosas, sino que le mueve la emoción. Cuando el perro le mueve la emoción y no es capaz de pensar, ya se nos está desbordando a nivel emocional. Entonces, ahí tenemos que bajarlo un poco para que también su parte de pensar, su parte cognitiva empiece a trabajar también. ¿Ok? Venga, ahora os habéis animado. Esther, no juega nunca, huye y le persiguen como un conejo. Es que encima, Esther, al ser pequeño es muy fácil que tu perro sea una presa, sea una presa fácil para perseguir y es lo que pasa realmente con perros pequeños y eso hay que tenerlo muchísimo cuidado, no hay que dejar que perros grandes persigan a perros pequeños porque cuando persigan al perro pequeño lo están persiguiendo para digamos que más casi a go de caza. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque esto sí que puede terminar muy mal y no estamos hablando de una trifulca sino que el que sale perdiendo aquí es el perro pequeño porque un perro pequeño en la boca de un perro grande le hace así dos veces y adiós perro. ¿Vale? O sea que cuando veáis que también vuestro perro si es grande empiega a perseguir a un perro pequeño y veis que el perro pequeño empieza a correr no de juego sino de miedo parar a vuestro perro ¿Vale? Parar la carrera de vuestro perro porque la cosa no puede terminar bien en ningún sentido ¿Vale? Además de que estás haciendo que el otro perro tenga miedo. Maite, ¿dónde ponemos una sugerencia para este reto? ¿Para este reto? Ah, ah, vale, para este reto Ah, pues aquí mismo sí, uy, sí. Maite, por aquí mismo la puedes poner en los comentarios. Hola, ¿habría que tranquilizaros igual? Sí, hola. Todo lo que sea sobre excitación es lo que hablamos. Una cosa es motivar y excitar y la otra es sobre excitar. Hola Pili, Burgos, Madi, Milagro, eso me ha pasado con mi perrita que ya falleció y con mi perro cuando llego. El cachorro era ansioso y ella era ansiada, no supe cómo puede intervenir en su momento porque él la acosaba, ella se estresó y enfermó. Cuál importante es tener esta información. Es muy importante, Milagro, es normal, a ver, primero, particularmente, yo si tengo un perro senior, lo que menos voy a vivir es un cachorro en casa. Es mi opinión, o sea, un anciano, un perro anciano, lo que menos necesita es energía hiper mega excitada de un cachorro, a no ser que el cachorro tenga una energía moderada o media baja, ¿vale? que entonces la convivencia sí que puede ser buena e incluso le puede ir muy bien al perro anciano. Pero si el cachorro es un pasadito de vueltas y encima no trabajamos con el autocontrol y no sabemos bajar la intensidad, puede ser muy estresante para el perro anciano. Entonces, puede pasar pues lo que te pasó a ti, que el estrés continuado lleva a la enfermedad, la enfermedad en un perro senior no es nada buena, ¿vale? y entonces cuando tenemos un perro anciano y queremos meter otro perro en casa, tenemos que ver muy mucho qué tipo de perro vamos a meter, con qué tipo de energía vamos a meter en casa, siempre en función del perro que tenemos ya. Y si queremos meter un perro con una energía muy diferente a la que tenemos en casa, porque queremos otro tipo de perro para trabajar, para lo que sea, y es, y es, tienen una energía muy alta, bien por la raza que sea, por ejemplo, un border poli, un marinoa, un laboratorio de trabajo, lo que sea, y sabemos que va a tener una alta energía este cachorro y tenemos a nuestro perro senior, pues quizás mejor sería más conveniente esperar a que el senior se vaya, pobrecito, para meter el cachorro, ¿vale? Porque si no, pobrecito, los últimos años pues como que se lo vamos a amargar un poquito, ¿no? ¡Jerfa y morona! Ya me dirás qué nombre hay detrás de este nombre, ¿eh? Bea, muy buenas, la desaparecida, Aarón, Maite, a Miguel cuando le vienen a saludar muy movidos, acelerados, se aparta, se aleja y tira o salta porque va de la correa, yo lo interpretaba como que se asustaba, pero a lo mejor es que no le gustan los perros acelerados porque cuando la vienen a saludar tranquilos no hay ningún problema. Maite puede ser perfectamente esto, la gran mayoría de perros no soportan la sobreexcitación de otros perros, ¿vale? O sea, en un grupo social no se va a aceptar que haya sobreexcitación, no se va a aceptar en un grupo social equilibrado, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que suelen estar, las correas suelen limitar los movimientos del perro y posiblemente si tu perro estuviera suelto lo que haría sería coger distancia con el perro sobreexcitado. Diría, no me agobies y cogería distancia. Con la correa no pueden porque les limitamos nosotros. De ahí que la correa sea tan negativa para los perros. Odio las correas. O sea, hay que usarlas, hay que usarlas en determinados momentos. Yo por suerte, por suerte, tengo la bendición y bueno, porque así lo elegí, que me de estar en ciudad y ir a la montaña y mis perros un 90% o un 95% de las veces van sueltos y solamente un 5% en momentos muy ocasionales van con correa porque para mí es coartar tanto la libertad del perro que me agobia. O sea, igual que me agobia que me coarten la libertad mía, me agobiaré mucho cortar la libertad de mis perros. Por eso no vivo en ciudad. O sea, yo podría decidir vivir en ciudad. Todos podemos decidir vivir en ciudad y todos podemos decidir vivir en montaña. El hecho es que cogemos cada uno de nosotros para vivir, ¿no? Y en función del entorno en el que estamos, pues tendríamos que tener a los perros de una manera o tendríamos que tener a los perros de otra. ¿Vale? Y es lo malo de las correas. Hay personas muy urbanas y personas muy de campo. Yo soy más de campo que una millota y a mí no me metas a vivir en ciudad. Y en cambio a mi hermana no la metas a meter en campo y no le quites la ciudad. O sea, al final cada uno vivimos donde nos sentimos más cómodos. Pero tenemos que tener en cuenta si eso realmente es un entorno natural para el perro, si es satisfactorio para el perro, qué tipo de interacción con otros perros le vamos a dar también. Son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y dentro de esa limitación que hay en las ciudades con correa, pues vamos a intentar irnos a mejor a sitios más espaciados con correas largas para que el perro a mejor tenga más libertad y pueda al menos relacionarse e interactuar con otros perros de una manera mucho más equilibrada que no con una correa tan corta, ¿no? Que eso suele haber de metro y medio o dos metros. Ahora Celia, a Marke no le gusta, hostia, de verdad, estoy en este mosquito que encima se me pone delante de las narices en plan, hola, estoy aquí y se me pasa por aquí delante y lo odio. A Marke no le gusta nada del juego ni participar ni ver que otros juegan, mucho menos si en el juego participa Sueti, qué nombres tienen. Marke ladra para que pare, yo suelo llamarla para alejarla del juego, me voy con ella para que dejen en paz al resto, no sé si lo hago bien, me gustaría que gestionara bien el juego de los demás aunque ella no participe. Bueno, si a ella no le gusta ese tipo de juegos y ladra para que paren, pues ya haces bien en ganar distancia porque si me dijeras que ella ladra para parar la exhibición de los otros pero porque ella luego quiere meterse a jugar, pues dices, bueno, pero si tu perro ya no es de meterse a jugar con otros perros, pues tampoco, si ves que lo está pasando mal en ese momento y los perros están jugando bien, aunque excitados pero no sobre excitados, pues vete con ella a un poquito más de distancia en la que pueda observar sin que reaccione, ¿vale? y sin que le moleste que los otros perros están jugando. Aarón, Luxi, Estefanía, María, Vilargi, el otro día mi perro de 32 kilos estaba tan sobresitada ladrando a un perro que pasaba por delante de casa que acabó de irle direccionando contra mí, contra mi otro perro de 10 kilos. El perro acabó con varias dentelladas, es lo que suele pasar. Una inflamación en la cadera y visitando la veterinaria. La riña acabó porque pude salir al jardín y lanzar un cubo metálico. Ahora los tengo separados porque me da por favor. Pero es que esto es lo que no se tiene que hacer ilargi. Tenerlos separados es lo peor que se puede hacer porque lo único que vas a conseguir es que cuando se vean se enganchen, ¿vale? Entonces, no hay ningún problema entre ellos. El problema ha venido por la sobreexcitación del momento y, por favor, no los separes. Trabaja bien el hecho de que puedan estar juntos cuando estén calmados y cuando veas que el otro se excita para la excitación al momento para que no redirija porque esa redirección es derivada de la frustración, ¿vale? Pero no porque tu perro de 32 kilos tenga problemas con el de 10 kilos pero sí que lo puede llegar a tener si los mantienes separados. ¿Vale? O sea que, pero eso insisto de que no es tanto lo que pasa en el momento sino lo que hacemos justo después de lo que ha pasado y mantener a los perros separados es lo peor que podemos hacer. Sobre todo y son perros se conviven juntos. Es lo peor, lo peor de lo peor, ¿vale? O sea que yo te invito a que cuestiones bien la situación, a que vuelvas a juntarlos. En un entorno calmado no tiene que haber ningún problema porque ese conflicto que ha habido ha venido derivado única y exclusivamente por lo que dices de la sobreexitación por una situación de un perro que estaba pasando por la calle y el tuyo estaba sobreexitando. Por eso digo que no hay que dejar que los perros se sobreexiten de esa manera. No hay que dejarlos, ¿vale? Porque es fácil que redirijan si hay otro perro. Igual que ha redirigido en el perro, si hay un niño puede redirigir en el niño da igual que sea tu hijo, da igual que sea tu sobrino o da igual que sea. La redirección en un momento de sobreexitación no entiende de nada. Es una redirección automática, instintiva, derivada del desgorde de la emoción, ¿vale? O sea, que no tenemos que tener en cuenta eso, ¿vale? Porque no ha sido queriendo en el sentido de que no hay ningún problema en ese sentido, el problema viene de la sobreexitación. Pero no los tengas separados porque si no ya como sigas teniéndolos separados y manteniendo este estrés entre ellos al final no los vas a poder separar nunca. O sea, no los vas a poder juntar nunca, ¿vale? De hecho, yo tengo un caso parecido, bueno, parecido no, igual, de dos labradores que vivían juntos, se llaman muy bien, en un momento dado lo mismo, excitados en la valla grabando a otro perro, de guau, guau, se sobreexita, se sobreexita, se sobreexita, la sobreexitación hizo que se engancharan los dos, los desengancharon, bien, normal, pum, otro día diferente, al cabo de varias semanas o varios meses, porque los perros convivían normal, siempre habían convivido juntos, al cabo de varios meses se volvió a repetir la situación, ladrar a otro perro detrás de la valla, sobreexitación los dos, pum, redirección, ¿qué pasó? Que al ser la segunda vez, los dueños lo que hicieron fue separar a los perros, y eso fue lo peor que pudieron hacer, porque luego costó, yo soy su madre, para volver a tenerlos juntos, porque luego, cada vez que se veían, se querían, uno de ellos se lanzaba al cuello de lo propio, ¿vale? Ya era como que, ¡buah! Cada vez que te vea, voy a por ti, y por eso es tan delicado estos temas, hay que volver a dejar que se junten, ¿vale? Yo aquí en mi casa, hace varios años, hace un par de años, tenía tres perros, bueno, tenía cuatro perros aquí, tenía capitán, capitán estaba, capitán estaba, era cachorro, estaba capitán, estaba selva, una perra labradora, detectora, que la tenía acá en casa, entrenando, Mori, y otra perra más, ¿vale? Bueno, pues Mori tiene la manía de jugar gruñendo, o sea, es una perra que emite mucho sonido cuando juega, pasa un león, y yo muchas veces pienso, un día le van a quedar muy frío, de cuidado, pero es su manera de jugar, entonces, tú puedes regular la intensidad del juego, pero no el sonido, ¿vale? Entonces, evidentemente, en uno de esos juegos, pues la otra perra que estaba, que era tipo boxer, se enganchó con Mori, la perra boxer se enganchó con Mori, se engancharon las dos, pum, momento sobreexcitado, vino la labradora, la selva, pum, se engancharon las tres, eran tres perras enganchadas, y yo en casa sola, pues nada, quité a la boxer, la saqué, por suerte no redireccionó, no, mentira, la saqué, la aguanté con una mano, con la otra mano, cogí la pata de selva, y como no podía hacer otra cosa, porque estaba sola, y estaba aguantando a la boxer, que se quería meter para la pelea otra vez, cogí la pata, hice que perdiera el equilibrio, al perder el equilibrio, ya se desengancharon, Mori se retiró de sola, porque ella fue la que recibía, ya no fue la que inició, y tuve que aguantar, durante un rato a selva, durante un rato a la boxer, Mori se fue a un rincón, y tuve que esperar con ellas un rato, hasta que se calmara, cuando se calmó la boxer, la solté, cuando se, entonces, tuve que esperar mucho más rato a selva, que se calmara, porque estaba más excitada, cuando se calmó, pues ya la solté, y ya vigilé que la interacción entre ellas, fuera bien, porque tenían que seguir conviviendo juntas, convivían juntas, y dormían juntas dentro de casa, y hacían vida diaria, y entonces, si yo en ese momento, esas perras cojo, las separo, sobre excitadas, y las tengo separadas, una en la habitación, otra en la O, venga, abro por aquí, cero por aquí, y tal, no se hubieran podido juntar nunca, no hubieran podido volver a convivir juntas nunca, ¿vale? Entonces, hay que, en el momento que pasa, hay que solucionar la papeleta, calmar el ambiente, y volver otra vez, a dejar que interactúen entre ellas, y que vuelvan a convivir juntas, ¿vale? O sea, no podemos nunca, separar en ese momento, a los perros sobre excitados, y dejarlos escondidos, porque lo que estamos haciendo, es incrementar, multiplicar el problema, ¿vale? Miguel, buenas, Irma, hola Mónica, ¿qué opinión tienes con los Bulldog y Sharpay? He trabajado con algunos, la gran mayoría de los otros perros, los rechazan, incluso cuando estamos socializados, desde muy cachorritos, pero se acercan tanto a la cara, y el ruido que hacen que están discriminados, sí, hay muchos problemas, sobre todo, con Bulldogs, el Bulldog, yo no siento mucho, pero es un perro que morfológicamente, es extraño, para los otros perros, y a nivel de lectura del lenguaje corporal, es complicado, entre, es que los pobrecitos, hemos hecho una desgracia con estos perros, como siempre el ser humano, que es lo que toca la cara, y, y entonces, hay muchos perros que tienen problemas con, perritos así, Bulldogs, con Sharpay no tanto, pasa que Sharpay es un perro, que tiene carácter, no es un perro facilito, y entonces a veces, es complicado, que se lleven con todo el mundo, ¿vale? El Bulldog también es un perrito complicado, pero a esto le sumas, la dificultad de lectura, del lenguaje corporal, y la cosa se complica un poco más, ¿no? A eso, insisto, la manera de interactuar, de moverse, de tal, de cara a los otros perros, también complica la interacción, ¿vale? Yo me he encontrado con muchísimos perros, que no pueden ver a Bulldogs, y nunca les ha pasado nada con Bulldogs, nunca han tenido ningún encuentronazo, nunca han tenido ninguna pelea, nunca han tenido nada, pero es ver a un Bulldog, y volverse locos, entonces, hay un problema con, con ese tipo de perros realmente, y es un problema, porque luego el Bulldog, es difícil que luego interactúe, con otros perros, los hay que no pasa nada, ¿eh? Pero, pero, como siempre, hay que ver también el individuo, pero, mis pobres, los pobrecitos míos, están hechos de una manera extraña, y, la abeja, la cola, el cuerpo, las patas, la manera de respirar, la manera de, es todo muy complejo en el Bulldog, ¿vale? Y, y eso complica la interacción, con otros perros, eso no quiere decir, que no puedan jugar juntos, porque conozco Bulldogs, que juegan con otros perros perfectamente, y tal, pero que sí que vea un incremento, o, a nivel estadístico, digamos, podríamos decir, de perros que cuando ven un Bulldog, no les mola, y en cambio, ven a todo tipo de perros, y no tienen ningún problema, pero con el Bulldog, es como más enfilado, ¿vale? Insisto, ¿eh? Esto es a nivel general, no, no, luego hay individuos, ¿vale? Hola, Iván, Pili, y yo, ¿cómo puedo hacer para motivar un poco a Lucas? Juegue, corre con sus amigos, pero no si ya juegan, y ahí perdón, que te da pena. Pili, te lo he dicho varias veces, cada perro tiene un temperamento diferente, hay perros que juegan, hay perros que no juegan, entonces, lo que no podemos pensar, es que porque nuestro perro no juegue, significa que nuestro perro está amargado, no, no, no tiene por qué jugar tu perro, tu perro puede interactuar con otros perros, oliéndolo y tal, van, hola, ¿qué tal? En plan, ¿qué hace? Y luego ya está, y no tiene por qué querer jugar, si tu perro tiene un temperamento que no es de juego, pues tiene un temperamento que no es de juego, por ejemplo, morir no la verás mucho jugar con perros, morir no, no, o sea, puede jugar un minuto, entre no sé cuánto tiempo, si es que juega, porque ella es más de ir, oler a los perros, interactuar con ellos en plan, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? tal, olerse, y luego ir a su puñetera bola, no es una perra de jugar, y porque sea una perra de no jugar, significa que la perra esté triste, ni esté amargada, ni nada por el estilo, siempre y cuando sea solo el hecho de que no quiere jugar, pero que luego el sistema, su estado anímico esté bien. María, José María, Noe Fernanda, muy buenas, ahí, a ver, María no, Hilargi, sí, juntos están de maravilla, pero cuando pasa otro delante de casa, ella pierde el norte, eso es lo que tienes que controlar, Hilargi, el tema de, de que cuando veo a otro perro, una cosa es un guau, 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 de, está aquí, de que pasa aquí este, pero, en cuanto ya pasa, bueno, es lo mismo, cuando pasa un nivel, cortar, ¿vale? Y relax, Santiago, Noe, el mío cuando llega aquí en la casa, se sobreexita en casa, va a coger las zapatillas, y si estás fuera, se tira a coger las hierbas, bueno, porque redirige, esa sobreexitación, y esa frustración del momento, hacia eso, ¿vale? Con lo cual, si él encuentra la calma de esa manera, pues, mientras sea eso, pues, tampoco es clave el problema. Eva, Federico, Marisa, bueno, ahora sí que nos vamos a ir, ya os habéis animado, ya llevamos ya 43 minutos, Arón, Mónica, mi cargo de 11 meses, ama jugar con cachorros más pequeños, entre 4 y 8 meses, se sobreexite más que ellos, pasa, que por su tamaño, termina asustando a la mayoría, hay unos cuantos muy seguros de sí, que juegan con él, pero incluso cuando se acerca tranquilo, algunos asustan, ¿qué puedo hacer? Ahí ya no entras tú, Arón, si el otro perro pequeño, tiene miedo de, aun cuando tu perro se acerca tranquilo, ya es cuestión del otro perro, y de la otra persona, hay uno que del miedo, le salta al cuello, es perro de presa, y por ahora tiene dientes de leche, pero me preocupa, que pasará cuando crezca, si tiene miedo, y lanza el cuello a tu perro, el dueño de ese perro, tiene un grave problema, ¿vale? O sea que, no tienes que permitir que haga eso, si lo hace, una cosa es que lo haga modo de juego, y la otra es que lo haga por miedo, ¿vale? O sea que, hay que vigilar mucho esto, y si ese perro, es un cachorro, y es un cachorro de presa, y va al cuello, pero por una reacción de miedo, tiene un grave problema esa persona, como no trabaje ya, con ese perro, y, yo no haría con esa persona, que trabajara con su cachorro, y si no, sinceramente, si tiene esa actitud, no dejaría que tu perro se acercara a ese, porque ese perro, en cuanto cambie los dientes, y sea adolescente, si sigue con el mismo miedo, si no ha trabajado la persona, con su perro, si no lo ha asociado correctamente, si no está trabajando en este tema, puede llegar a ser un problemón de los gordos, ¿vale? Firma, pobrecillo, la verdad, sí, sí, a mí me dan penita, porque, a mí que me perdonen los de, los niños de bulto, pero es como, son como Mr. Potato, o sea, están como, por piezas, y, me da mucha penica, yo cuando veo a Bulldog, solamente puedo decir, que qué penita, porque es que, de verdad, o sea, lo que se ha hecho con esta raza, es criminal, es criminal, a nivel de salud, a nivel de, o sea, es que, si la gente fuera consciente, de los problemas de salud, que tienen esos perros, y dejaran de, de haber demanda, dejaría de haber oferta, y, tú miras el Bulldog, hace 100 años, y el Bulldog de ahora, y no tiene nada que ver, o sea, es que lo destrozamos todo, pero lo destrozamos todo, por los caprichos de las personas. Ana, jefe, me molan, a mi polenco nos lleva fatal, la verdad, y da igual el espacio, que deja entre ahí, los Bulldogs, pero se pone, obcecado con ellos, es que hay muchos, digo, me he encontrado muchos perros, que tienen a enfilar los Bulldogs, sin haber pasado, una mala experiencia con ellos, eh. Josefina, Julio, muy buenas, bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias, por haber estado, muchísimas gracias, por haber preguntado, por haber al final, animado a interactuar, al final, llevamos aquí un buen rato, gracias, 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 nos vemos mañana, en el siguiente directo, que no sé lo que vamos a tocar, no sé si lo haré aquí, o si lo haré en el canal de YouTube, porque fue muy bien ayer, así que nada, nos vemos mañana, eh, por ahí, en las redes, ¿vale? Que tengáis muy buen, a ver, mmm, pero ya es una chica adolescente, no escucha mucho, mira, si la doña es una chica adolescente, no escucha mucho, tiene un perro de presa, con miedo, que se tire al cuello a los perros, sinceramente, más irresponsabilidad no puede haber, también habría que ver, si realmente, si realmente, no es juego, o sí, ¿vale? habría que saber identificar también este tema, vaya que también se estén confundiendo las señales, ¿vale? Pero si es, si no es intención de juego, a ver, un cachorro que, no, tampoco sea que le llamaras cachorro, ¿eh? Porque hay gente que llama cachorro a un perro de ocho meses, pero entiendo que si tiene los dientes de leche, no habrá llegado ni a los cinco meses, ¿vale? Tendrá que tener tres o cuatro, si con tres o cuatro meses, el perro se tira al cuello, con mala, ya con mala intención, que me cuesta, me cuesta ver a un cachorro de tres o cuatro meses, queriendo morder por agresividad, ¿vale? Me cuesta, porque todavía, todavía un cachorro no, no, no tiene carácter forjado, ¿vale? Y una cosa es que por miedo, tenga una reacción de ahí, ¿vale? Y otra cosa es que se tira al cuello por miedo, para morder un cachorro de tres o cuatro meses, ¿vale? Es como que me cuesta imaginarme la escena y que realmente tenga mala intención ahí. No sé si alguna vez lo puedes grabar o tal, pero si es así, la chica tiene un problema y de los gordos, ¿vale? Lo que luego pasa lo que pasa. Muchísimas gracias, ya me salió, ya hay webinar mañana, webinar, hay directo en el grupo, Pili, hay directo en el grupo, hay directo en el grupo y está el directo de los 30 días, hasta que mañana vais a estar, me vais a aborrecer, ¿vale? Nos vemos mañana, chao, adiós. 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 Adiós.